La onda es que en Guate hay un volcán que además de ser blanco tiene una laguna de azufre color menta. Se me antoja, Guate, se me antoja conocer el volcán Tequamburro en Santa Rosa, este. Al llegar te topas con la increíble laguna Ixpaco y con este fijo desayuno chapín. Esta laguna de azufre de 350 metros de diámetro puede superar los 40 grados centígrados en algunas de sus partes, por lo que es mejor apreciarla por fuera, sácate buenas fotos y camina junto a sus fumarolas de azufre. ¡Mira cómo hierve! ¡Uy no, qué calor! Luego empezamos el ascenso de dos horas en un camino hermoso lleno de amates, ceibas, café y miradores. Pedí halón, no me dieron, tons, me subí a un tractor y llegué. Este volcán hasta tiene un campo de fútbol donde metí un par de golazos con unas piñas de pino. Y sorpresa apareció la blancura del Tequamburro con sus piedras pumitas de origen volcánico que sin lentes se me hizo imposible de mirar. El Tequam es asombroso, un volcán único con un paisaje muy diferente con su rico calor de oriente para que lo tomes en cuenta cuando algo dentro de vos te diga... ¡Se me antoja, Guate! Síguenos, pronto más de Guate.